¿Cuáles son los retos más grandes para el próximo año? Y la verdad es que esta semana con el profesor Raúl Katz hicimos un análisis de cómo está Colombia en materia de tecnología. Y llegamos a la misma conclusión que llegamos cuando planteamos Vividigital. Pues que hay que tener infraestructura y ahí hemos avanzado muy bien. En materia de infraestructura nos quedan obviamente muchas tareas por hacer. La ANI ya está trabajando en toda la asignación del espectro de 4G y esperamos que el próximo año tengamos ya nuevos licenciatarios de frecuencias de 4G. Está la fibra óptica, había un gran despliegue de infraestructura en el país. Estoy seguro que todos los vendedores de infraestructura están muy contentos porque están cerrando el año muy bien. Y esperamos que el próximo año todavía estén más contentos porque si ustedes venden equipos, si venden redes es porque efectivamente hay más usuarios y más gente está beneficiándose de la tecnología. El gran reto no está desde el lado de la infraestructura. El gran reto está desde el lado del uso del internet. Ese es donde tenemos que ahondar más. En el próximo año tenemos que trabajar muchísimo en este tema de las aplicaciones. Y un tema que nos preocupa muchísimo y es el del talento. El del talento y lo estamos viendo en nuestras facultades, en sus facultades, en sus universidades. Nos preocupa mucho que la gente ya no quiere estudiar temas de TICS. La gente ya no quiere estudiar ingeniería electrónica, ni telecomunicaciones, ni informática. Vamos a hacer una campaña con el Ministerio de Educación para promover más, que la gente se enrole a estas carreras, que el talento lo necesitamos. Vamos a hacer un plan de choque el próximo año y vamos a tener más de 20 mil millones de pesos en becas para programas que tengan que ver con TICS. Entonces, pues yo creo que esto es una buena noticia porque además va a haber becas que incluyen desde programas tecnológicos hasta posgrados. Y muy seguramente mucha gente involucrada en sus universidades y en sus centros de investigación van a poder tener acceso a más recursos para esa capacitación. Yo los quiero invitar a todos, a las empresas privadas, a los gremios, a los investigadores, a las universidades, a que nos ayuden a invitar a la gente a que estudie temas de TICS.